¡Hola a todos! Hoy les voy a enseñar a cómo dibujar cuerpos. Dividiremos ocho partes iguales del tamaño de la cabeza. Recuerden que el tamaño del cuello es proporcional a las líneas que hacemos a la mitad de cada lado de la cabeza. Agregaremos estas líneas a los laterales que tienen la misma medida que la mitad de nuestra cabeza. Estas líneas nos indicarán a dónde van nuestros hombros. Recuerden que ya hice tutorial de cada parte del cuerpo. Ahora solamente lo estamos juntando todo. El codo queda exactamente a la misma medida de nuestra cintura. La muñeca estará exactamente en la tercera línea que dibujamos del tamaño de las cabezas. Para las piernas ubicaremos dos óvalos en los cuales haremos estas líneas. Esto nos indicará exactamente dónde va a ir nuestra rodilla y quedará una pierna mucho más realista. Dense cuenta que con estas líneas sabremos exactamente dónde están las rodillas y sabremos dónde dibujar las líneas de flexión. Ahora aquí solo delineé y coloríe. Recuerden que con este boceto haremos los figurines para nuestros diseños de moda. Si les gustó por favor síganme y ayúdenme compartiendo este vídeo.